Buenas noches queridos amigos como están tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches bienvenidos aquí a la pantalla de canal 3 artigas televisión en esta jornada de lunes arrancando la semana con todo el capítulo deportivo con todo el desarrollo de la actividad del fin de semana aquí en el norte más norte del país actividad que hubo y bastante mucha actividad felicidad por un lado no tanto por otro equipos que ganaron y festejaron hubo empate hubo clásico hubo selección jugó la sub 14 ganó se mantiene perfilada para la clasificación no jugó la sub 15 porque Belén no presenta en dicha categoría la selección hubo fútbol en el camping hubo fútbol en cancha de san eugenio hubo fútbol en nuestro máximo escenario deportivo sábado domingo repleto de actividad deportiva de la buena muy buena calidad de fútbol aquí en el norte del país y por supuesto lo viviste lo compartiste en la pantalla de canal 3 artigas televisión no hubo actividad arrancando ya con el desarrollo de la información de lo que es el capítulo de la primera división amateur porque todavía se está entablando alguna que otra organización lo que sí es claro que se había puesto sobre la mesa por parte de algunos equipos era la posibilidad de en el arranque de este playoff poder incorporar alguna que otra contratación eso no será posible es lo único oficial que hay hasta el momento habrá que esperar de dos a tres semanas si no es que se hay que hay que esperar un poco más para la vuelta del fútbol la vuelta del fútbol en primera división no sino que la vuelta de la participación de artigas a teniendo en cuenta que las primeras posiciones estarán jugando semifinales y finales para después y arrancar nuevamente el playoff en la rueda donde se jugará todos contra todos y ahí estará el equipo del norte que se preparó en el día de ayer se preparó en el día de hoy para la actividad de entrenamientos en una mini pretemporada para ajustar algo en lo físico para aprovechar ese parate ese descanso y poder también ir ajustando alguna que otra cosita que pudo haber quedado por el camino que se pudo haber perdido una idea de juego una formación un esquema tático también hubo tiempo para la recuperación de aquellos que venían a lo último agarrando un poco de fútbol recuperando lo físico creo que viene bien para el equipo del norte que ya hizo historia ya pasó a los playoff cosa que el año pasado no sucedió con la posibilidad del último juego de empatarlo y así avanzar a la siguiente fase no logró hubieron cambios se acuerdan que hace unos cuantos programas atrás decíamos que artigas a ya estaba en la copa off ese primer capítulo que se había decretado que en ese momento estaban los clasificados a la off después se negó quedó sin efecto y ahora ya están los cuatro clasificados donde artigas estaba dentro de ese cupo pero por el saldo de goles quedamos quintos y de esa manera no se jugará la copa off polémica esa copa off porque algunos de los equipos grandes ya han manifestado muchos que no van a participar de dicho campeonato y bueno y ahí queda el por qué y había dudas hasta un determinado momento si se iba a jugar o no pero bueno se decretó que se va a jugar lamentablemente no está el equipo del norte participando de dicha competencia el saludo a todos los que nos acompañan en vivo y en directo en la pantalla de canal 3 por facebook por vera por cable por aire estamos llegando a sus hogares agradecemos que usted nos permita entrar en su hogar para disfrutar también de nuestra programación así como lo hacemos con el fútbol que está en la pantalla de canal 3 también está el fútbol de lo que es el fútbol universitario donde con los relatos de tony ramos disfrutas también de san eugenio universitario que está participando de dicho campeonato vamos a arrancar entonces con el desarrollo de la información disfrutando con ustedes de lo que fue la actividad sub 14 del fútbol femenino que se jugó y tuvo estos estos acá la gente que va mandando mensajes gracias a todos los que nos acompañan hablando del fútbol entonces juvenil que se desarrolló en el camping del club zorrilla hubo goleada de progreso ante independencia por 13 tantos contra cero y fue victoria de pirata ajustada ante el local por un tanto contra cero victoria importante del equipo verde y blanco donde tuvo fecha libre el conjunto de misiones hablamos del campeonato juvenil sub 14 actividad desarrollada el domingo en camping del zorrilla vamos a ir avanzando con la actividad y hablando sub 14 decíamos en el complejo de san eugenio la sub 14 de nicolás miranda recibía a belén para jugar una fecha más del campeonato nacional de selecciones donde tenía obligación de ganar el equipo de artigas la selección de artigas donde además salto se enfrentaba en su 14 en su 15 a guichón que es el escolta de artigas y en definitiva es el que está a la par de artigas hoy ambos con o sea guichón tiene tres puntos más que artigas y se va a tener que enfrentar en la última y será local tanto en su 14 como en su 15 ya la su 15 está primero cómoda ya clasificada la sub 14 gana igual a el punto que tiene guichón pero por la diferencia de goles estaría avanzando la sub 14 en la copa nacional de selecciones vamos a compartir con ustedes lo que fue el resultado registrado en su 14 donde fue victoria de seis tantos contra uno y lo que decíamos nos lleva tres puntos guichón nos enfrentamos en la última con ellos como visita y ahí habrá que ganar para clasificar a la siguiente ronda importante la diferencia de goles hoy hablábamos al principio que artigas no clasifica a la copa os por la diferencia de goles artías teniendo tres puntos menos pudiendo llegar a igualar a guichón estaría avanzando por la diferencia de goles a favor que tiene el conjunto dirigido por nicolás miranda vamos a avanzar entonces con la información deportiva y venimos con lo que fue la última fecha del fútbol de primera división se cerró la primera fecha ya se tienen los ocho clasificados a la siguiente ronda un fútbol de la divisional b que ya el fin de semana estará jugando la liguilla de del fútbol del ascenso teniendo en cuenta que independencia se quedó con la primera rueda el equipo esmeraldino que además terminó también concretando el primer puesto de la tabla de posiciones vamos a compartir con ustedes ya la tabla de posiciones cuando repasamos los resultados ahí ustedes están viendo la tabla vamos a ir repasando los resultados de la última fecha del fútbol del ascenso donde hubo un patente fénix y frontera por un tanto contra uno centenario le ganó pintadito 2 a 0 nacional cayó ante independencia 2 a 0 fue empate entre misiones y la institución atlética chaná en un tanto por bando y fue victoria del pica piedra ante la furia roja por un tanto contra 0 diferencia de la mínima para el pica piedra que le ganó a la furia roja ahí está la tabla de posiciones 30 puntos para el líder y campeón de esta primera rueda que es independencia centenario igual que rampa 22 puntos pintadito 19 nacional 14 artigas 11 chaná 11 mira se metió chaná el indio en los 8 clasificados al igual que el conjunto de frontera estos primeros 8 son los que avanzan en la disputa de el campeonato y del ascenso a la primera división se quedaron por el camino misiones con 10 fénix con 6 y defensor con 0 unidades hablamos del fútbol del ascenso donde el verde esperanza de independencia pegó primero y es el líder de esta primera fase y además levantó la copa del primer torneo y ahora tendrá que consolidar lo que hizo en esa primera rueda para así después consagrarse como campeón y pelear el título de ascenso y volver a la división ala todo indica que el próximo fin de semana los cruces serán independencia rampla nacional chaná centenario pintadito y artigas frontera qué lindo se puso el fútbol del ascenso vean ustedes lo que era la tabla de posiciones salvo independencia con 30 después hay 22 2 con 22 hay varios con 11 hay con 14 o sea la paridad estuvo salvo independencia que sacó esa ventaja a mi mal y de esa manera independencia entonces decíamos se queda con la primera parte del año hablando de lo que fue el fútbol del ascenso en un rato en el segundo bloque vamos a estar con un invitado para seguir compartiendo con ustedes gol a gol hablando también de lo que es el fútbol de primera división hablando de lo que fue la octava fecha que tuvo el clásico en la pantalla de canal 3 artigas televisión y ya para ir adelantando un poco lo que se va a venir en el último clásico que vamos a estar el último bloque lo que fue el clásico compartiendo los goles hay una nota también con el entrenador de san eugenio que la hizo de marzo martínez sobre el final del encuentro los goles y las emociones de lo que fue el clásico vamos a ir repasando lo que fue justamente la fecha número 8 los resultados de la octava fecha de la primera división que tuvo la victoria en la hora de progreso ante general garzón por tres tantos contra dos después de salir perdiendo progreso en dos oportunidades 1 a 0 2 a 1 termina ganando 3 a 2 el conjunto del barrio progreso del de general garzón por supuesto que la victoria clásica de san eugenio ante wanders por dos tantos contra cero la victoria de san miguel 2 a 0 ante bellavista el empate esto fue el sábado en el camping donde arrancaba la octava fecha zorrilla y uruguay dividieron honores en un tanto por bando y pirata le ganaba a peñarol por dos tantos contra uno actividad del sábado en el camping del zorrilla así arrancaba la octava fecha que culminó el jueves con tres encuentros y con el partido del medio que fue el clásico que lo viviste lo disfrutaste aquí en la pantalla de canal 3 artigas televisión hubo fútbol de la selección también en babi fútbol o 2014 si no me equivoco y alguna que otra selección también que para después de tener a nuestro invitado vamos a estar desarrollando un poco más de esa información también cerrando con lo que es el clásico yo te invito a una pausa cortita ya está nuestro invitado aquí en estudios para compartir el bloque número 2 que te acomodes ahí en el sofá en el sillón de la casa para seguir disfrutando de toda la jornada que fue deportiva aquí en la pantalla de canal 3 con muchos partidos muchos goles durante el sábado y el domingo también en juveniles su 15 que se está jugando a la paridad de lo que es la selección su 14 y la selección su 15 así que te invito a una pausa cortita y después de la misma vamos a estar disfrutando de mucho más gol a gol aquí en canal 3 artigas televisión y y y y y y y